¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, Buenas noches. ¿Cómo estamos? Oye, nos queda un problema que esta gente va muy bailando. A veces es cierto. A veces es cierto. Queremos que la gente se pueda bailar. Estamos empezando la noche. Una noche hermosísima, fresca, sabrosa para nosotros. Hay fresco. Porque ahí donde estamos hay bastante calor. Más calor que aquí. Así que queremos que la gente baile. Se divierta bonito. Uno de los EBA es el Máez de Morales. Se llama Anacleto. ¡Mueven Anacleto! ¡Para Punta! ¡Más arriba! Vamos a seguir. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias! Ahí está. ¡Fuego! 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 La que vuelve a cualquier tipo de Anacleto. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!